Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nos encontramos en la lunchería café de la Colonia del Valle. Kant dijo que la amistad es como el café, una vez fría, nunca vuelve a su sabor original, aún, aún si se recalienta. A usted le gusta el café, el aroma cuando se despierta, se le antoja una taza de café humeante con leche o negro para empezar el día, el café es en nuestros días una bebida completamente aceptada, pero por ser precisamente una bebida estimulante, hubo un tiempo en el que no era aceptada o aceptado por todos. Tal parece que el origen del café se remonta a Vicina, actual Etiopía, en el siglo XII, pero como suele ocurrir, con la antigüedad los datos son confusos y contradictorios. Lo que sí se tiene registrado es el comentario hecho por Leonard Rawwolf en un libro publicado en el año de 1583, donde narra sus andanzas por Oriente Medio y dice así, una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males del estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana en una copa de porcelana. Está formado por agua y el fruto de un arbusto llamado bunu. Vamos pues a hablar sobre letras y café. Quédese aquí con nosotros a tomar un café y hablar de libros y cafés literarios. Les recuerdo que fue Adolfo Bío y Cazares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El café llegó a Europa en 1615 y su ingreso, como el de las especies y productos de Oriente y de África, no fue fácil. En Italia, por ejemplo, se dio la controversia de si era correcto que un papa bebiera un brebaje de los maometanos. Clemente VIII, el papa, probó el café y dijo Esta bebida de Satanás es tan deliciosa que sería una lástima dejar a los infieles la exclusividad de su uso. Vamos a bautizarla y así haremos de ella una bebida cristiana. En Suecia, por otro lado, más o menos en la misma época, se dijo que se creía que el café y el té eran una droga, cuyo uso continuo causaría la muerte. De modo que para salir de dudas, Gustavo III de Suecia ordenó a un reo tomar café todos los días y a otro tomar té. Ni los médicos ni el rey pudieron atestiguar el resultado del experimento, pues ellos murieron mientras muchos años más tarde murió el reo condenado al té y al final el condenado a tomar café. En Rusia, el rechazo de esta estimulante bebida fue aún más severo, pues estuvo prohibido bajo penas de tortura y mutilación. Cuando la policía zarista encontraba a alguna persona presa de una crisis nerviosa, la única explicación que se le daba a esto era el café. De hecho, el rechazo a esta bebida en el norte de Europa persistió hasta bien entrado el siglo XIX, aunque no en grados tan extremos. En los Estados Unidos, el café se convirtió en una bebida nacional luego de que se abriera la primera cafetería en Boston en el año de 1689, en franco rechazo al té británico que llegaba a precios estratosféricos. De hecho, en 1773 sucedió el Boston Tea Party, cuando un grupo de rebeldes lanzó al mar un cargamento entero de té. Este acto fue sin duda alguna un precedente de la guerra de independencia de los Estados Unidos, cuyos colonos estaban cansados de los abusos de la corona británica. A México, aquí entre nosotros, el café llegó procedente de Cuba, a través de Córdoba, Veracruz, en 1796. Y aunque las fechas discrepan, el café llegó para quedarse. Aunque eso sí, a la sociedad le costó trabajo adoptar el café, pues la bebida nacional y completamente arraigada fue y ha sido durante mucho tiempo, como usted bien sabe, el chocolate. Uno de los escritores que le han dedicado más palabras al café es, sin duda, Honoré de Balzac. En muchos de sus libros, sus personajes degustan café. Él mismo hablaba de esta bebida con reverencia. Y se dice que él mismo molía su café en un mortero y mantenía el agua a su temperatura justa para lograr el sabor, el olor y el cuerpo de un excelente café. Mientras escribía, era capaz de beber 50 tazas de café al día. Seguramente su gusto se debía a la sensación que le causaba la bebida. En sus propias palabras, tan pronto como el café llega a su estómago, sobreviene una conmoción general. Las ideas empiezan a moverse, las sonrisas emergen y el papel se llena. El café es su aliado y escribir deja de ser una lucha. Y tal parece que el descubrimiento de la cafeína fue motivado por un escritor, por Johan Wolfgang Goethe, quien dedicó largas horas a investigar los efectos del café y le pidió a su amigo científico Friedrich Ferdinand Runge que analizara granos de café para descubrir sus propiedades. Runge consiguió entonces identificar la cafeína en su laboratorio. Otro autor amante del café es sin duda Truman Capote, quien afirmaba que tenía que escribir acostado con un café y un cigarro. Claro que después de algunas horas, el café era sustituido por té. Luego pasaba al Jerez y terminaba en los Martinis, en una especie de ritual creativo en el que cambiaba de la escritura a mano a la escritura a máquina. Claro, siempre echado cómodamente. De la mesa de novedades tomemos la taza de chocolate y otras historias de Héctor Palacios. El autor nos propone aquí diez relatos basados en historias ocurridas en el siglo XVII con documentación y fuentes históricas. Así, el autor construye sus historias y se mueve entre la ficción y la no ficción. Fábula Tusquets ha publicado, republicado de Luis Humberto Crosswhite, aparta de mí este cáliz. Se trata de la historia de Jesús, mitad Jesús, mitad un rockstar. Un rockstar que tiene la sensación de que constantemente cae una y otra vez y que está en contra de la crucifixión, pese a que él es el mismísimo Mesías. Historia de un vestido negro de Guillermo Samperio, publicado por el Fondo de Cultura Económica. 64 relatos, relatos de finales abruptos, algunos muy breves, en los cuales hay fantasía y sexualidad. Desde hace tiempo, Guillermo Samperio ha demostrado ser un cuentista probado. Historia de un vestido negro. Y publicado por el sexto piso y el Instituto Nacional de Bellas Artes, el karma de vivir en el norte de Carlos Velázquez, que había escrito ya dos éxitos culturales y literarios. Me refiero a la Biblia vaquera y a la marrana negra de la literatura rosa. Carlos Velázquez nos cuenta en estos textos cómo se puede vivir en una de las ciudades más inseguras del mundo. Textos de una pluma muy dura, sencilla y directa. Carlos Velázquez, el karma de vivir al norte. La costumbre de tomar café es moderna. Todavía más ir a tomarlo a un establecimiento o casa de café. En Europa se introdujo el café en el siglo XVII. Austriacos, franceses e italianos fueron los primeros en degustar el vino de los árabes. A España llegó un tiempo después, en el XVIII, con las primeras ideas de la ilustración. Encontré vagando por las librerías de internet un libro magnífico. Este que tengo aquí entre las manos, Los Cafés Históricos de Antonio Bonet Correa, publicado por Cátedra. Grandes temas. En estas páginas me entero de que en la Meca, el Cairo, Bagdad y Constantinopla se abrieron los primeros expendios de café, convirtiéndose en centros de reunión y vida social. El primer café de Europa, al igual que el primer museo público, por cierto, se abrió ni más ni menos que en Oxford, en 1650. En Italia, en el siglo XVIII, fue Venecia la primera ciudad del café. Se agrupaban en la plaza de San Marcos, el Florian, creado en 1720 con el nombre de la Venecia Triunfante. Todavía es, desde luego, un centro de reunión cosmopolita de artistas y viajeros cultos. Sin los cafés decimonónicos o modernistas, nos cuenta Bonet Correa, de Viena, Praga, Budapest, Cracovia, Berlín, Bruselas, Ámsterdam o desde luego París, no se comprenden los movimientos estéticos contemporáneos. Balzac, Baudelaire, Berlín, Apollinaire, los pintores impresionistas, cubistas y surrealistas, están definitivamente ligados a los cafés parisinos de los grandes bulevares, de Montmartre y de Montparnasse. Y Sartre y Camus ligados a los del bulevar de Saint-Réamain, Le Démago y el café de Flore. Cada café tiene su literatura. En la Idea de Europa, un libro que tengo aquí, un breve libro que tengo aquí conmigo, George Steiner le dedica un breve ensayo al papel que los cafés han desempeñado en la formación y desarrollo del espíritu europeo. Sin la existencia de los cafés, difícilmente se podría tener una noción de lo que para el mundo significa Europa. Un café es un lugar de encuentro y sociabilidad, de debate intelectual y complot político, de chisme y cotilleo. Un club democrático, decía Stephen Zweig. O una manufactura del espíritu como decía Viderot. En París nunca se acaba, el escritor Enrique Vilamatas ha hecho una magnífica novela de la iniciación literaria de un escritor precisamente en París y le dedica un espacio notable a los cafés de París. El novelista Patrick Modiano ha escrito textos en los cuales los cafés parisinos forman parte de su memoria, de la ciudad y de su educación. De eso trata precisamente en el café de la juventud perdida, publicado por Onagrama. Se nos ha acabado el tiempo de este programa y no hemos hablado de los cafés de Viena. Quizá pronto dedicaremos una entrega a los cafés históricos y los cafés literarios. El público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases máximas. Claro que el café es un veneno lento. Hace 40 años que lo bebo. Voltaire. Hemos llegado así al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos a la lunchería café haber recibido a la otra aventura. Soy Rafael Pérez Galli y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.